Ahora vamos a ver la estrofa del tema La estrofa te va a quedar de la siguiente manera Los primeros cuatro compases son A1 por compás Mi menor Do mayor Re mayor Y Sol Eso es bastante simple, te va a quedar Mi menor Do Re mayor Y Sol Ahora, te vas a encontrar con el compás Que es mitad Sol, mitad La Después otro que es mitad Sol, mitad Fa sostenido Es lo mismo que vimos en el caso anterior En el caso de Sol y La Primero cuatro golpes Sol 1, 2, 3, 4 En el quinto el La Y lo mismo te va a pasar entre Sol y Fa sostenido 1, 2, 3, 4 Fa sostenido Que lo vas a hacer con las cejillas En el segundo casillero Dedo mayor Tercer acuerdo Tercer casillero Y do anular Quinta cuerda Cuarto casillero Y después tenés un compás de Si séptima Que está completo En ese no pasa nada Que lo podés hacer para que te quede más cerca Si no querés hacer este Que es el más convencional Vos estás en Fa sostenido Séptima Y te vas Con el meñique La cejilla queda acá El meñique te queda cuarto casillero De la cuarta cuerda Y el anular Te va a quedar en cuarto casillero Pero de la cuarta cuerda Haces compás completo Y después tenés un compás que es mitad Mi menor Y mitad Re séptima Mi menor Dos, tres, cuatro Re séptima Y se va a repetir todo Desde el compás que tiene Sol y La Yo lo puse en el renglón de abajo eso Te queda Sol Dos, tres, cuatro La Sol, dos, tres, cuatro Fa sostenido Si séptima Y mi menor Tocó toda la estrofa completa Entonces te va a quedar Mi menor Sol La Sol Fa sostenido Si séptima Mi menor Re séptima Sol La Sol Fa sostenido Si séptima Y mi menor Todas las ambas van a estar compuestas En su mayoría generalmente de una introducción Ya la vimos La estrofa Que son dos estrofas antes del estribillo En la primer parte Las dos estrofas tienen la misma música Con lo cual lo que tenemos por estrofa Lo vamos a tocar dos veces seguidas Y recién ahí vamos a pasar al estribillo Ahí terminaría la primer parte del tema Que hace una pequeña pausa Y empieza de nuevo Introducción Dos estrofas Y estribillo Y ahí sí es el final del tema Así es el final del tema Gracias a los estrofas Y aquí es el final del tema